Hoy vamos a hablar de anturios. Quería enseñaros los anturios que tengo y sobre todo quería centrarme en el crarinervium, que creo que no os lo había enseñado. Bueno, sí os lo había enseñado, pero no habíamos hablado sobre sus cuidados. Si recordáis, en invierno hice un trasplante de este anturio porque tenía mucha raíz y necesitaba ser cambiado de maceta. Os dejo el vídeo por aquí linkado en algún sitio para que podáis verlo. Y lo cambié en pleno invierno y bueno, como veis está bastante bonito. Ahora os voy a hablar sobre sus cuidados y qué es lo que estoy haciendo con él para que esté así. Y luego quería hablaros también sobre el cristalino, que es otra especie, pero que al final tienen prácticamente los mismos cuidados. Lo cuido bastante igual que el clarinervium. El único al que le doy cuidados diferentes es el anturio guaro, pero eso os lo enseño después porque el foco del vídeo es hablar sobre estos dos. Entonces vamos a empezar con el anturio clarinervium, a ver si lo coge con la maceta, pesa bastante. Os cuento, este anturio me lo compré en noviembre por el Black Friday. Lo he pedido en una tienda justo con el guaro, pedí los dos anturios. No me había animado nunca a cuidar antes de anturio, antes de ningún anturio, principalmente por el precio de estas plantas. En mi opinión son plantas bastante caras. Entonces bueno, en el Black Friday vi una oportunidad porque estaban económicas y dije venga, las voy a comprar. Y lo que ocurrió fue que tuve mala suerte y buena suerte al mismo tiempo. El paquete del Black Friday se perdió, me llegó mucho tiempo después con las plantas en mal estado. Lo bueno, que a ellos no entraban a suerte, es que me devolvieron el importe íntegro del pedido. Entonces bueno, al final me salieron las plantas sin coste y conseguí recuperarlas y estoy bastante orgullosa de su progreso. Para mí son plantas que no son muy complicadas de cuidar, pero a las que sí que tenemos que prestar un poquito de atención. Por lo que diría que quizá para tu primera planta no te recomiendo que tengas un anturio, si ya estás hecho a cuidar otras plantas de interior, vas a hacerte con los anturios sin ningún inconveniente. Y vamos a ir por orden hablando sobre los cuidados. Y querría empezar hablando y comentando sobre la ubicación de la planta. Los anturios en mi experiencia necesitan bastante iluminación. Es cierto que yo no les doy una iluminación de su directo porque los tengo debajo de luces de cultivo, pero están muy cerca de las luces de cultivo y así es como he conseguido que crezcan. Lo que quiero decir con esto es que si este anturio me ha dado solo una hoja desde diciembre y lo tengo debajo de las luces de cultivo, no me quiero imaginar cómo hubiera crecido si no hubiese tenido iluminación alta como es la que tiene con mis luces. Es una planta que crece lento. Si le tienes en un sitio de sombra donde recibe poca luz, posiblemente te va a vivir, pero te va a crecer mucho más lento. Por lo que te recomiendo que tengas anturios y tienes espacios con bastante iluminación. No te voy a decir con esto que le pongas al sol directo, pero sí que recibe bastante iluminación, una iluminación bastante alta. Lo mismo ocurre con el cristalinum. Este crece más rápido porque este ha sacado esta hoja grande que veis, la he abierto hace muy poquito y la he abierto conmigo y esa otra, esa de ahí, que está justo debajo, son las dos que he dado conmigo y lo tendré prácticamente desde la misma fecha, quizá en enero. O sea, ha crecido un poquito más rápido que este otro el cristalinum, pero vamos, también es de crecimiento lento y este recibe exactamente las mismas luces que los tengo en la misma mesa, con las mismas luces de cultivo. Entonces, creo que es importante la iluminación. Si en vuestra casa tenéis poca luz, a no ser que contéis con algo extra como pueden ser luces de cultivo, no os recomiendo que os hagáis con un anturio porque os va a crecer bastante lento. Son plantas que necesitan mucha iluminación. Para que os hagáis una idea, yo los tengo con luces de cultivos y además con una ventana que les da de frente con orientación oeste, lo que quiere decir que da el sol toda la tarde. Luego, en cuanto al sustrato que tiene esta planta, hay que tener en cuenta que los anturios son plantas epífitas. Esto quiere decir que en su hábitat natural crecen sobre otros árboles o como las orquídeas, crecen sobre otros árboles o sobre otro tipo de plantas. No las parasitan, pero sí que es verdad que las utilizan como soporte. ¿Y esto qué significa? Pues que no necesitan sustratos muy densos. Con sustratos aireados les va de maravilla. Es más, estas plantas funcionan muy bien también en sustratos minerales. Les llamamos a sustrato mineral todo aquel que no es orgánico, que puede ser pom, puede ser arlita, puede ser arena de río, cualquier tipo de sustrato 100% mineral que no tiene ningún tipo de materia orgánica. Ahí se maneja muy bien. Estos sustratos minerales funcionan bastante bien para los anturios porque, lo que os digo, son al final muy ligeros, son materiales muy porosos que permiten que entre mucho el aire, que pueda circular muy bien el agua, lo que hace al final que tenga un sustrato aireado. Recordad que las raíces respiran y necesitan aire para seguir creciendo y realizando sus procesos. Y además también les facilitan el coger agua cuando lo necesiten porque el agua se queda en las cavidades de esas piedras, de esos minerales, de la piedra, del componente del sustrato mineral, y la pueden coger cuando quieran. Y digamos que el sustrato no se satura. A veces cuando tenemos tierra y regamos mucho, el sustrato se satura completamente, eliminando cualquier cavidad de aire y eso hace que las raíces asfixien. Con el sustrato mineral esto lo prevenimos muy bien, por todas esas cavidades de aire que tienen. Entonces, vienen fenomenal para este tipo de plantas. Eso sí, si utilizáis el sustrato mineral, tened en cuenta que se seca más rápido y, por tanto, tenemos que estar más pendientes. Si utilizamos un sustrato orgánico, pues vamos a tener que estar menos pendientes de los riegos. En mi caso, yo estoy utilizando un poquito de todo. Para estos dos anturios tengo sustrato orgánico, para el anturio guaro estoy utilizando sustrato mineral, en concreto el hechuzapón. ¿Qué tipo de sustrato orgánico estoy utilizando? Pues no me he complicado absolutamente nada. Ya sabéis que es mi norma. Le he puesto y le he plantado en un sustrato con una base de sustrato universal, perlita para asegurar del naje y humus de lombriz para meter materia orgánica. Y así es como lo tengo. Ahora, no he rellenado mucho la maceta, es decir, no está muy rellena de sustrato, sino que lo he dejado ligero para que le entre mucho aire. Y es una maceta que tiene mucho drenaje también, para que pueda drenar todo el agua y no tengamos inconvenientes. En este anturio, ni siquiera lleva mi sustrato, este anturio todavía está en el sustrato con el que lo compré, que es un sustrato de fibra de coco. Este lleva sustrato de fibra de coco. Entonces, hay que tener en cuenta que el sustrato de fibra de coco retiene mucho agua y es por eso que hay que vigilar los riegos. Y ahora os cuento, os lo voy a contar ahora mismo, voy a dejar esta. Ahora os cuento qué es lo que me ha pasado en concreto con este anturio, con el cristalino. Porque si os fijáis, este que le tengo en sustrato universal, con mucha perlita para que el sustrato den super bien y no se encharque, las hojas están bastante bien. Sin embargo, en este otro, que tengo en fibra de coco, porque era el sustrato que ya me venía cuando compré la planta, si os fijáis, tenemos muchas zonas, ¿veis? Amarillas. Aquí tiene una marca amarilla, aquí también tenemos marcas amarillas, a ver dónde más tiene. Esta hoja la recorté porque estaba completamente amarilla y seca. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Porque me he pasado con los riegos. Son plantas, y ahora pasamos a hablar del riego, los anturios son plantas que necesitan tener el sustrato ligeramente húmedo. Es decir, yo lo que hago es regar y en cuanto el sustrato se seca, vuelvo a regar. No es conveniente que pasen muchos días con el sustrato seco porque les pasa factura y se nota en la parte aérea. Sin embargo, tienen la contrapartida también de que son muy sensibles a la pudrición de raíces, al exceso de humedad. Entonces, en cuanto te pasas un poquito con el riego, enseguida aparecen este tipo de manchas. ¿Las veis? Manchas o puntas amarillas o bordes amarillos, como se ve en el caso de esta hoja, que se estropean. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los riegos. A esta le quiero hacer un cambio de maceta primero, porque ya me lo está pidiendo. Mirad las raíces que le asoman por debajo, lo veis ahí. Ya me está pidiendo un cambio de maceta. De hecho, cuando toco así, noto las raíces que están por aquí como enredadas. Así que haremos el trasplante juntos, lo tengo pendiente. Pero es que además también le quiero cambiar el sustrato, porque la fibra de coco, que es un sustrato que empapa y coge mucho el agua y la retiene durante mucho tiempo, es decir, se queda muy húmedo, no me está sirviendo del todo, porque si os fijáis, pues bueno, tengo algunas hojillas estropeadas, porque no estoy sabiendo controlar muy bien los riegos con este tipo de sustrato. Y esto es por exceso de agua. Entonces, le quiero cambiar a un sustrato universal, o puede ser fibra de coco, pero con mucha perlita, para que drene bien y no tenga esos inconvenientes. Por cierto, aprovecho para deciros que podemos distinguir las manchas que se generan de hongos, que suelen venir por un exceso de humedad, lo veis aquí, porque tienen una línea amarilla. Veis que aquí hay una pequeña línea amarilla, en esta se ve mejor. Veis que tenemos punta marrón y esta línea amarilla. Esa línea amarilla, al final, es la acción de la planta intentando defenderse y parar la acción del hongo. Es decir, el hongo está comiendo terreno a la hoja y la hoja es acción amarilla, lo que es, digamos, su respuesta o las defensas para detener la expansión del hongo. Si veis que en ocasiones tenéis manchas marrones que no van acompañadas de línea amarilla, en este caso no se trata de un hongo. Tened en cuenta que el hongo, al final, es un ser vivo que lo que hace es extenderse, a no ser que se seque y cicatrice, donde ya finaliza su extensión. Entonces, bueno, como curiosidad añadida, para que tengáis en cuenta. Y nada, eso sería en cuanto a los riegos, para que os hagáis una idea, pero lo de siempre, esto depende mucho del clima de vuestra casa, etc. Yo a estas plantas las riego a prox una vez a la semana, no mucho más. Prefiero regar un poquito de menos, porque enseguida noto que los tallos doblan un pelín hacia abajo que a regar de más, que es donde me salen las manchas amarillas. De hecho, aquí he tenido alguna. Mirad, que también corté la hoja, básicamente, porque es que se cae. Si os fijáis, tocas y la hoja se va cayendo. Entonces, solo me ha pasado en esa, por suerte, y en esta de aquí. Mirad, aquí también, ¿veis? Que se nota que está seca, y se está tan reseco que se termina por partir. Pero me ha pasado menos en este clarinervium que en este otro, y yo la chaco al tipo de sustrato. Pero bueno, básicamente, en cuanto al riego, en mi caso, les digo una vez a la semana, yo os recomiendo que reguéis cuando se seque el sustrato, lo que siempre os digo. Coged una pauta y regad, por ejemplo, un día a la semana, que son los domingos. Yo os riego mi planta hasta que salga agua por el agujero de drenaje. Y pasados unos días, tipo miércoles, toco el sustrato y observo. ¿Que está completamente seco? Pues entonces es que regue poco, quizá tengo que regar más. ¿Que está húmedo? No hago nada y espero al siguiente domingo, y el siguiente domingo toco la decisión. ¿Sigo el sustrato húmedo? Pues entonces es que me pase un montón regando, que no tiene el sustrato adecuado. Es decir, tenéis que ir entendiendo cómo va evolucionando la tierra después de regar, para que toméis decisiones en base a eso. Luego, en cuanto a fertilización, yo les abono con normalidad, con un fertilizante para plantas verdes. Y luego también, siempre que les hago los trasplantes, utilizo humus de lombriz, que ya sabéis que me gusta, porque es un material que da mucha estructura al suelo, ayuda a que retenga mejor el agua, incrementa la microbiota, porque tiene materia orgánica y hace que haya más vida de microorganismos, que luego puedan descomponer nutrientes para nuestras plantas. Y es lo que utilizo. Y en cuanto a plagas, cruzo dedos. No he tenido ningún problema y ojalá la cosa siga así. El único inconveniente que tengo con el anturio, pues es lo que os digo, que es el crecimiento lento y que me cuesta un poquito cogerle los riegos. En cuanto a la humedad, cero problema con la humedad. No está en un sitio donde tenga mucha humedad, no lo tengo cerca del humidificador y oye, ni tan mal. Yo creo que está bastante bien. Y luego, como curiosidad, por cierto, para deciros sobre los anturios, es que tienen un potencial de sacar hojas tremendamente grandes. Esta que estáis viendo es la hoja que ha dado conmigo este anturio y es la más grande de todas, si os fijáis. Y este pequeño, lo mismo, mirad. A pesar de estar en una maceta pequeña, donde ya se le salen las raíces porque no tiene mucho espacio para crecer, fijaros las hojas que venía dando y mirad la última. Qué tamaño tiene. Bastante más grande que las anteriores. Entonces creo que en cuanto le pase a una maceta más grande, donde tenga más espacio para desarrollarse correctamente, su crecimiento va a ser bárbaro. Tienen mucho potencial y están en sus genes de tener hojas de gran tamaño. Y otra curiosidad también que os quería compartir, y ya os enseño el guaro, que es este que tengo, que no quiero hablar de los curiosos del guaro, porque ya tengo un vídeo que os lo voy a linkar también por si queréis verlo. Pero bueno, lo que sí que os quería contar del anturio guaro era que, si os fijáis, aquí está sacando una nueva hoja. Esta me ha dado dos hojas. Y que es algo muy curioso que siempre me hace mucha ilusión con esta planta. Pues que sacan la hoja muy pequeña, como esta, ¿veis? Pero es que una vez se abre, empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y realmente te impresiona el tamaño que cogen. Con este me pasó igual. Pensé, pues vaya hoja más pequeñita que me va a dar. Y luego se puso enorme. Y la del guaro, fijaros cómo está ahora. Ya os enseñaré, pues dentro de unos meses, cuando pase el tiempo y crezca, cómo queda finalmente. Porque con esta, que la abrió conmigo, era tan pequeñita que dije, no es tan a gusto, porque me da hojas muy pequeñas. Y cuando vi al cabo de las semanas qué tamaño había cogido, me sorprendió. Entonces, bueno, que sepáis, porque hay algunas plantas que ya crecen más o menos cuando se abren con el tamaño definitivo que va a tener la hoja o crecen un poquito más. En el caso de los anturios es descarado cómo crece la hoja una vez abre. Así que nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Quería hablaros sobre los cuidados de anturio. No sé si tendréis alguna pregunta o curiosidad sobre ellos, pero básicamente es lo que os he comentado. Creo que el único tema que os pueden dar es el riego, porque es verdad que hay que entenderlo y cogerle el truco. Yo he tenido que cogerlo, no me ha quedado otra. La clave para evitar problemas con el riego también, por supuesto, es que elijáis muy bien el sustrato. Sustrato súper drenante, es meterles perlita o meterle algún tipo de piedra, si podéis, o bien sea arlita, mezclar con pon, con arena de riego, con lo que queráis. Espero que tenga un sustrato muy drenante, es importante. Y luego que les dé bastante la luz, porque si ya crecen lento, si no les da la luz, pues os vais a eternizar para verles desarrollarse. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios que anturio es el que más os gusta, si vosotros cultiváis anturios o no. Y por supuesto, si tenéis algún truco, compartidlo, porque queráis que no. También soy novata con el cuidado de estas plantas, que llevan desde diciembre conmigo, no mucho más. Entonces, bueno, de momento se me están dando bastante bien, pero agradeceré cualquier comentario. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!